No tengo que te interrumpa, ahí yo es donde yo te empiezo a ver, bueno no te conoces persona Claro Y yo te seguía porque tenías un programa con David Faitelson No, pero eso fue después, cuando llegué ahí es bien Pero yo no te conocía Sí, claro Y lo primero que yo sé de ti es en este programa con David Faitelson Con tu némesis La neta, sí era divertido Con tu némesis No, yo sé, la primera vez Piche viejo payaso La primera vez que saludé al burro me dijo Adrianita, es que te amo porque tú eres la única que mandaba que yo era Faitelson Lo parabas de culo, güey Le sacaste la alfombra roja, pero luego practicamos de eso Pero fue muy lindo, bueno fue esa oportunidad que tuve Y estuve tres años en ese medio local ¿Cómo se llamaba tu programa antes de...? Se llamaba El Poder Deportivo, era el segmento de deportes dentro del noticiero local de Orlando, Florida Ok Y estuve con ellos ¿Y tiene éxito? Bueno, era el noticiero que lo veía la gente local, nada más en Orlando Este, en la Florida Central, pues ¿Y hablabas de béisbol? Hablaba de todos los deportes, pero como Orlando es muy puertorriqueño Ok O sea, la mayor afluencia de inmigrantes en Orlando latinos es de Puerto Rico Pues se hablaba mucho de béisbol, de boxeo Cubríamos al Orlando Magic porque era la fuente local Entonces, bueno, era un canal muy chiquito Yo era la productora de mi segmento, era la editora de mi segmento Buscaba las entrevistas Si en esa época hubiera existido el selfie o lo que existe hoy en día, pues me hubiera hecho la cámara yo también Pero eso me ayudó muchísimo porque aprendí de muchísimos deportes Cuando fui a hacer el casting, yo no sabía que ibas para deportes Yo pensé que era para reportera de noticias Y bueno, hubo, ese fue un momento de un auge donde también los medios y los directivos Pues querían empezar a darle esos espacios a las mujeres Y la directora de noticias me dijo, mira, yo quiero que hagas un casting pero en deportes Y yo, pues duele, me hubiera dicho política y lo hubiera hecho Y yo le entré porque yo de verdad que en ninguna oportunidad le digo que no Y bueno, lo hice, le gustó, entré y ahí aprendí muchísimo Y después llegó la oportunidad de ir a ESPN Y cuando me llega a la residencia de los Estados Unidos, me ofrecen trabajo en México ¿Cómo fue tu trabajo con Fighters? ¿Cómo la pasaste? Yo la pasé muy bien ¿Cómo se llama el programa? Nación y ESPN Nación y ESPN Fue un programa muy lindo porque fue un programa que nosotros creamos desde el inicio Entonces era como que el bebé, ¿no? ¿Duro cuánto tiempo? Yo, bueno, yo estuve en ESPN en ese programa cuatro años Y después me fui a mi misión, pero el programa duró más ¿Es el que ahora tiene Mau Pedrosa y Hércules? Ahora se llama Hora Unica Que ya sale como de marihuana Que como franquicia Nación, pues cerró Como lo que era Nación, lo cerraron Pero lo cerraron como que tres o cuatro años después de que ya yo me había ido O sea, fue un programa que duró mucho ¿Quién ha sido tu mejor compañero en la televisión? Y compañera ¡Guau! A mí Fighters me gustó muchísimo Porque fue ese descubrir a un personaje tan polémico Polémico y aparte, hay que decirlo, es respetuoso No, y además era un gentleman Detrás de cámara, Fighters es un bebé querido Es súper amable Siempre fue súper camiñoso conmigo Súper preocupado por mis cosas Al principio le costó muchísimo Porque no era fácil De buenas a primeras Poner a Fighters en televisión a discutir con una mujer Porque él hasta se sentía como que O sea, ¿cómo yo le voy a gritar? ¿O cómo yo voy a tratar a Adriana como trato cualquiera? Con la personalidad y el talento Le valía madre y le hablaba y le gritaba Sí, bueno, pero No, 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 pero por acá No, lo que pasa es Pero sí Lo que pasa es que en esa mesa la que se había era Adriana ¡Ay, no digas eso! No, pero no era mesa, estaba dos Por eso, en esa mesa la que se había era Adriana No, 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 Fighters es un gran profesional Muy preparado Siempre sabe dónde está ese punto de inflexión Para que cualquier tema que estés hablando lo hagas polémico Y yo aprendí mucho de él Porque era ese cambio de estar en SportsCenter Y presentar la noticia nada más Y hacer los highlights Y ahora yo tener mi criterio A defender mi criterio A imponerme mi criterio sobre el de él Entonces para mí fue A no reventar por reventar Exacto Yo creo que mi carrera A no reventar por reventar Mi carrera fue Antes y después de que estuve con Fighters A ver Por eso tú supiste quién era yo Antes no sabías quién era yo Tenía cuatro años en ESPN Cuando me empezaste a ver con Fighters Ah, porque te voy a decir Hola, qué guapa Qué guapa Qué guapa Y de mujer O sea, a ver Entendamos una cosa El debate desde Desde Realmente No, a ver A ver, venga Lo que quiero decir es El debate desde la profundidad del análisis Del partido en ese momento O de la pelea en ese momento Del partido de béisbol en ese momento Pues yo creo que sí Es un fuerte de Adriana Y no de David O sea No Por eso Tiene sus salidas Pero luego se equivoca Qué horror Vine a este programa A defender a Fighters No, no, no No Tampoco te menospereces Mamacita No, no No, no Claro que no Tiene al contrario Es lo que está diciendo No, yo hice ese show Mío Nación fue muy mío Yo lo hice mío Te estoy dando la razón a ti No Es que mi pregunta ya no es Ni siquiera No tiene que ver con David O sea A partir de que tú puedes encontrar En una mesa de trabajo Alguien Que Se va a desmarcar Del análisis Y se va a ir a las ideas generales Para causar polémica El burgo de México Es un fracaso No, no Espérame Estoy hablando Estoy hablando del partido Hoy México-Uruguay Hablemos hoy del México-Uruguay De la línea de tres De este contexto Lo que pasa es que Los contenciones en México Todos son unos fracasados No, no Eso 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 hace polémica Desde la profundidad De un análisis ¿Quién ha sido Para ti Tu mejor compañero O compañera Que digas Oye O sea Entiendo que periodísticamente Y que la figura Este De repente De José Ramón De David De López Dóriga ¿No? El teacher Que le mando un saludo Lo que tú quieras Este Puede envolverte Yo disfruté muchísimo Mis años a Jorge Eduardo Sánchez Ok Me encantaba la química Que teníamos ¿Hace béisbol y box? Es especialista Dice Este ¡No se ha bajado! ¡Me mata eso! ¡Una se ha bajado! ¡Eso! ¡Está abierto el refresco! ¡Está abierto el refresco! ¡Está abierto el refresco! ¡Deje dormir! ¡A mí! ¡Eso es otro güey! ¡Eso es otro güey! ¡No es Ángel Fernández güey! ¡No cabrón! ¡Está abierto! ¡Ah! ¡Pablo Ramírez! No es que no se los hombres Puede ser Pablito Ramírez La Torre de Jalisco Sí Me suena mucho a él Pero sí Jorge Eduardo Yo disfruté muchísimo Hacer los Sports Centers Con él Porque Lo hacíamos divertido Lo disfrutábamos muchísimo Es que es un showman Él es un showman Pero es un showman En base también A las estadísticas En base a lo que pasa Y eso me gustaba mucho de él Y también eso lo aprendí mucho ¿Cómo se llama? En ESPN que dice ¿Qué pasó? No encendía No encendía ¿Cómo se llama? No lo hace muy bien Lo hace muy bien ¿Quién? El que dice ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Don Teofilito güey ¿Qué hiciste? Espérame ¿Y de mujeres quién? ¿Quién es? Yo trabajé muy bien Con Caro Guillén Es mi amiga del alma Hicimos un segmento En ESPN Que se llamaba Tacos y Tacones Y nos gustó muchísimo Lo que pasa es que yo después La dejé porque me fui a Univision Pero Pero que decías ¿De el análisis Le aprendo a él o a ella? Muy buena Ella era muy buena Era muy buena Se preparaba muy bien Se sigue preparando muy bien Porque una cosa Es estar enterado Claro O te puedes preparar Y estar enterado Y agarrar el telefonito Y hacer